qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo mi nombre es alexander vargas y este es el huawei watch gt4 una de las mejores apuestas uno de los mejores smartwatch que puedes comprar el día de hoy bastante bonito muy completo con un montón de características funciones así que en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes así que bien si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño donde en esta actualización sufre algunos cambios importantes respecto a la generación pasada por ejemplo tendremos esta nueva corona que llama muchísimo la atención también se ve muy diferente y hace que la experiencia sea mucho más intuitiva además de que tendremos un cuerpo totalmente fabricado en acero inoxidable por lo que la sensación va a ser de verdad muy muy premium y además se ve súper súper bonito también tendremos esta correa de cuero que no te la recomiendo para hacer ejercicio sin embargo así se ve muy elegante para juntas y demás en café de verdad se ve súper súper linda además de que tendremos otras configuraciones y versiones disponibles pero esta fue la que más me gustó en verdad se ve bastante bastante llamativa encontraremos con unas dimensiones de 46 x 46 x 10,9 milímetros y un peso de 48 gramos la verdad es súper práctico es ligerito no vas a tener ningún problema a diferencia de otros smartwatch que sientes el peso en este caso no la verdad es que es muy muy cómoda para tenerlo todo el día por su pantalla encontraremos un panel amoled circular de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles y una densidad de 326 píxeles por pulgada lo cual nos garantiza tener una excelente calidad un muy buen brillo me atrevería a decir que algo exagerado así que no vas a tener ningún problema con salir al sol exteriores y demás por la pantalla me parece que es una de las más completas de este segmento así que bueno como pueden ver en términos de diseño no se queda para nada atrás tendrás realmente un smartwatch muy bonito ya que la marca puso mucho encampié en hacer un elemento de un ícono de moda que puedas ocupar prácticamente en cada momento y que sea también por supuesto muy versátil pasemos ahora a hablar de su interfaz donde también encontramos cambios importantes tendremos harmony os 4.0 por lo que la experiencia va a ser muy similar a lo que ya hemos visto por parte de huawei si pasamos con sus carátulas como pueden ver tendremos muchísimas disponibles de verdad se ven increíbles me encanta que algunas sean interactivas con la corona además de que tendremos el efecto de always on display disponible por si queremos activarlo en alguna de estas carátulas la mayoría son compatibles para que no tengas que encender directamente y siempre puedas visualizarla a la hora lo cual también va a demandar mucha más batería pero bueno la verdad es que no está nada mal tendremos diferentes estilos me gustaron bastante algunos elegantes algunos más deportivos y me encanta me encanta que podamos dar esta versatilidad al reloj y que las podemos ocupar en diferentes situaciones que si vamos deslizando en estas pantallas principales lo primero que encontramos son anillos de actividad tendremos un monitoreo de toda nuestra semana y de nuestro día en un resumen digamos de esta forma que también se va a pasar directamente a la aplicación y todo nos sale tan detalladamente y me encanta que también sirve para ponerte metas y completar tus anillos día con día y que que vas por buen camino ya sea dependiendo de los objetivos que tengas pero me encanta que hayan integrado o hayan mejorado este apartado de anillos de actividad que recientemente me he estado clavando muchísimo hasta da como que no se te da una satisfacción ver que ya los completaste al finalizar de tu día o cuando vas al gimnasio está padre y también sirve de una forma de motivación pero bueno también me encanta que hayan como agrupado diferentes apartados tendremos este primero que es una clase de apartado de salud donde tendremos acceso rápido a la respiración temperatura de la piel tréboles de salud que te ayudarán a incorporar mejores hábitos para mejorar tu salud ya sea que quieras dormir más quieras perder muchas más calorías todo lo puedes añadir directamente con tu celular y la aplicación por supuesto tendremos niveles de estrés ni monitoreo del sueño y ese peodoso saturación de oxígeno en la sangre si deslizamos tenemos otro apartado como de productividad tendremos aquí el calendario o si podemos agregar eventos tenemos también el monitoreo de la música ya que si contaremos con un pequeño altavoz que te permitirá reproducir la música de una manera bastante buena quizá en alguna emergencia que no traigas tus audífonos o lo que sea puedes guardar música directamente en tu reloj tenemos también aquí el acceso a llamadas o registro de llamadas y tenemos otro apartado para en los deportes donde vamos a poder monitorear más de 100 ejercicios totalmente diferentes y por aquí tenemos también la información de la luna me gusta me gusta cómo viene todo integrado y por último tendremos el apartado de la inteligencia artificial ya que viene el asistente de voz tendremos aquí el clima y tendremos el reproductor de música tendremos el acceso a notificaciones en la parte de abajo como pueden ver de una manera muy simple y en la parte de arriba tendremos esta barra también con algunos accesos rápidos y bueno vamos a hablar de todas las funciones que tiene que sinceramente son muchísimas para contarles pero no lo vamos a hacer tendremos ejercicio donde vamos a poder monitorear más de 100 ejercicios o deportes totalmente diferentes la verdad es que si me dicen dime 50 deportes diferentes es súper complicado pero bueno la verdad es que tendremos este reloj a nivel profesional para monitorear prácticamente cualquier deporte que existe así que tendremos la información muy precisa con las calorías que vamos perdiendo tiempo de recuperación cuenta con gps para que puedas monitorear si te vas de ruta y demás así que dependiendo del ejercicio que estés monitoreando del deporte que estés trackeando tendrás información diferente pero en verdad es muy precisa muy profesional y tendrás muchísima información disponible como un asistente de voz que te irá recordando o dando informaciones de tu ruta así que por ejemplo si ponemos corre al aire libre tendremos alguna información importante como el reconocimiento del gps como pueden ver tendremos el asistente de voz tenemos tiempo de recuperación distancia recorrida cadencia calorías altitud tenemos ritmo promedio tenemos un metrónomo sembrado a este nivel ya hemos llegado que prácticamente es necesario realizar alguna actividad física con un smart watch pero bueno si salimos tendremos registros del ejercicio donde ya tendremos todos los ejercicios que hemos monitoreado con toda la información mucho más precisa que también se va a pasar directamente al teléfono tenemos el estado del ejercicio y ya si nos pasamos al tema de la salud o de las mediciones tenemos frecuencia cardíaca 24 7 que en verdad es súper precisa y durante todo este tiempo huawei ha mejorado bastante en este tipo de mediciones o sensores también integra el nuevo análisis de arritmias y ondas de pulso me encanta que ya tengamos muchas más mediciones y que cada vez se sume más este apartado de la salud que es súper importante en una smart watch tendremos ese po2 o saturación de oxígeno en la sangre que podemos monitorearlo de una manera muy rápida tendremos temperatura de la piel tréboles de salud registros de actividad monitoreo del sueño monitoreo también del estrés que son estos apartados que sinceramente casi nadie le da mucho valor tenemos ejercicios de respiración registro de llamadas ya que si directamente con tu reloj vas a poder realizar o recibir llamadas contestarlas de una manera muy buena se escucha bien no tienes ningún tema o preocupación por este apartado tendremos contactos o contactos favoritos que podemos agregar música como ya lo comenté obturador remoto ya que vas a poder controlar directamente la cámara de tu teléfono con el reloj tenemos barómetro brújula notificaciones clima wallet que de momento todavía no está disponible o no funciona bien en méxico pero vamos a poder próximamente pagar directamente con tu reloj y vas a poder agregar tus tarjetas de crédito como lo hemos visto con otras marcas tenemos calendario cronómetro temporizador alarma linterna buscar mi teléfono ajustes el asistente de inteligencia artificial o asistente de voz que como lo comenté también todavía falta algunas cosas que pulir y todas estas aplicaciones que tengo extras las puedes descargar directamente en la app gallery e integrarlas a tu reloj por ejemplo descargue este controlador de spotify que me es súper útil y funciona de verdad también muy bien de hecho me han preguntado cómo es posible que spotify se puede integrar a un reloj de huawei y si directamente con la función de app gallery puedes descargar este controlador o reproductor de spotify que te va a sumar muchísimo si tienes esta plataforma de música por la batería la marca nos promete hasta 14 días pero que en un escenario real y obviamente con mis hábitos de uso me pudo dar unos 10 días 9 días aproximadamente lo cual no me parece nada nada mal realmente huawei se caracteriza por tener una de las mejores autonomías en los smartwatch asimismo si quieres mejorar tu experiencia debes descargar la aplicación de salud por parte de huawei que será compatible con android y de igual manera con ios y que si no te preocupes si no tienes un teléfono de huawei la experiencia va a ser igual de buena obviamente vendrán algunas cosas limitadas pero debes de saber que tendrás todo el estatus completos de tu sal o toda la información en gráficas que visualmente se ven muy muy bien y también tendrás algunos entrenamientos personalizados en la aplicación realmente es una de las apps que están mejor consolidadas mejor trabajadas y que en verdad me gusta mucho así que bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que es de nada más y nada menos que de 5 mil 499 pesos mexicanos pero mucho ojo te recomiendo que le eches un vistazo a la página oficial de huawei porque te regalan unos free bot 5 y por ahí una cajita de regalo siempre tienen promos muy interesantes y también ya si bien el buen fin así que muy atentos a la página de huawei que está sin duda alguna es una muy buena opción a considerar es elegante cuenta con muchas funciones mediciones es muy completo cómodo así que realmente es una opción que recomiendo sin duda alguna así que nada cuéntame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas si lo compraría si no si has tenido algún huawei cuéntame toda tu experiencia y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye